Hoy me he levantado dando un salto mortal Echado un par de huevos a mi sartén Dando boterezas he llegado al baño Me he duchado y he despilfarado el gel Porque hoy algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo He jurado a mí mismo que hoy no dormiré solo Porque hoy, hoy no pasa Voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo los que hacen afición Iré arrastrado a casa con la sonrisa puesta Mañana ya si puedo dormiré la siesta Pero esta noche no Esta noche no, esta noche Algo me dice Y voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos en esta agendilla de teléfonos? A ver quién cae Marta, María del Mar Marta, María del Mar Ana, Elena estará, no sé Pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado de mi salto He quitado el pijama sin usar las manos Dando volteretas he llegado al baño Y hoy daros buenos días a mis padres y hermanos Es porque hoy algo me diré Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Voy a pasármelo Voy a pasármelo Voy a pasármelo üebè 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 p Sindsinho bubba bubba h u ¡Muy bien! No hay mejor canción de Hombres G para empezar un concierto nuestro que voy a pasármelo bien, porque es una especie de declaración de intenciones. Es una canción que la gente ha convertido en un gran himno del rock and roll y de los hombres gay y de la parte fiestera. Suena como nosotros queríamos que sonara, las guitarras, la batería, la voz. Rubén de Pereza decía, sí señora, así empieza un rock and roll con dos cojones. Hoy me he levantado dando un santo mortal he echado un par de huevos en mi sartén.